Primero que todo, el torque es una cantidad física que se define como la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo rígido. Matemáticamente se define como el radio, que es la distancia entre el pivote y la fuerza aplicada, por la fuerza aplicada y este ángulo que va a ser el que se forma entre ellos dos. Con esto lo que se va a hacer en el proyecto es medir tanto cualitativamente como cuantitativamente la fuerza necesaria para mantener en equilibrio este sistema, en que se tiene un pivote en el centro y una masa colgante. En un momento se va a aplicar una fuerza hacia arriba y en otro momento hacia abajo, por lo que el ángulo siempre va a ser de 90 grados. Para esto se van a hacer tres partes. La primera es medir cualitativamente esa fuerza, es decir, con el dedo presionar del lado opuesto y experimentar la fuerza necesaria para mantenerlo en equilibrio. La segunda va a ser balancear las fuerzas de lados opuestos, es decir, un sensor se va a poner del otro lado de la masa para contrarrestar el torque que hace esta masa. Y la parte tres va a ser balancear las fuerzas de un mismo lado, es decir, el sensor va a aplicar una fuerza hacia arriba del mismo lado para contrarrestar igualmente el torque que hace esta masa. Y aún así se van a hacer gráficas y se va a comprobar si se puede crear el mismo torque con una fuerza tanto para arriba como para abajo. Gracias. Gracias.